Repasábamos más temprano uno de los atractivos que tuvo este fin de semana, concretamente la noche del domingo en la ciudad de Gualeguaychú, este gran desfile de carrozas estudiantiles y Sabina Melchieri de la mano de nuestro móvil en exteriores está con los ganadores. Nos vamos nuevamente al sur de nuestra provincia para compartir la información desde allí, Sabina, adelante. Hola nuevamente, ahora ya desde la ciudad de Gualeguaychú, puntualmente desde la Plaza Ramírez, nos hemos encontrado aquí con el presidente de la comisión del desfile de carrozas estudiantiles que se desarrolló el domingo, el sábado fue suspendido por las inclemencias del tiempo, el domingo se realizó un importante marco de público, allí estuvimos mostrando las carrozas de los estudiantes de Gualeguaychú y bueno, Walter Alfonso, lo hemos convocado para preguntarle, bueno, sensaciones, cantidad de gente, cuándo desarman las carrozas, los ganadores, las carrozas ganadoras también, ¿cómo estás Walter? ¿Qué tal, Sabina? Un gusto y un saludo a toda la audiencia. Bueno, por empezar, mucha gente, ¿no? La que fue más que otros años. Sí, sorprendido gratamente porque sabíamos que era un fin de semana fuerte turísticamente y la verdad que acompañó el público de Gualeguaychú y los turistas que estaban acá presentes, así que la verdad que sorprendido, entre 5.000 y 6.000 personas, hoy se está a la tarde ya cerrando el número definitivo, la verdad que nos vimos muy sorprendidos porque teníamos 1.500 sillas y a su vez el resto tenía que ir a tribuna inevitablemente y de hecho el marco público que hubo en las tribunas de cemento sobre todo fue bastante importante que hacía años que no lo veíamos. Eso es importante porque se verá reflejado en el premio económico que reciban los ganadores, ¿verdad? Es así, eso va a impactar obviamente una vez que hagamos todos los descuentos en cuanto a lo que es gastos inherentes al evento, el resto queda como utilidad para directamente hacerle el reparto y se estima más o menos, haciendo algunos números a noche media al aire, que podrían dar un primer premio entre 150.000 y 160.000 pesos más el aporte del subsidio que bueno, eso va a ser un número importante. Eso es lo que podría llegar a ganar aproximadamente las carrozas ganadoras de las dos categorías. Ahora bien, ¿cuánto costó más o menos hacer esas carrozas que ganaron? Sí, por lo que estuvimos averiguando con los estudiantes, el costo rondaría entre 90.000 y 100.000 pesos aproximadamente una carroza ganadora. Inclusive algunos pueden ser un poquito menos de acuerdo al material reciclado que puedan tener. Obviamente que hay costos que sí o sí incurren por una cuestión de iluminación, pintura, y bueno, hierro, que son materiales necesarios que sí o sí tienen que comprarlo para poder armar la estructura. ¿Siguen recibiendo donaciones como otros años, digamos, de la gente, de comercios de la ciudad o cada vez menos? Cada vez menos. La verdad que bueno, obviamente que está, la situación económica no está fácil también para poder colaborar y donar y creo que este año no fue la excepción. Yo creo que lo que sí algunos comercios colaboraron es con algún tipo de bonificación y descuento en el precio final, que eso ayudó mucho. Eso sí, pero años anteriores, quizás hace unos 10, 15 años atrás o 20, cuando nosotros hacíamos carroza, se podía conseguir algún que otro material. Por ejemplo, la harina era un material necesario para el tema del engrudo. Hoy la harina es un material, o sea, es un producto costoso y que bueno, se fueron consiguiendo o comprando o fueron consiguiendo alguna harina que esté ya no utilizable para el consumo. Por ahí la gente de Golo Guaychuzo, sobre todo quienes hemos hecho carroza, sabemos qué pasa después, pero nos está viendo toda la provincia. ¿Qué se hace con las carrozas? ¿Qué pasa? ¿Se desarman, se venden, se reutilizan en alguna de sus partes? Hoy casualmente a partir de las 14 horas hasta las 19, tienen permiso los estudiantes junto con los padres para empezar el desarme de las carrozas, hasta el viernes. El desarme de las carrozas es muy importante porque es la única manera que ellos garantizan el cobro del premio. Si no sacan la carroza de los galpones del puerto y devuelven todos los materiales que tienen prestado, por ejemplo, chasis, eje o cualquier elemento, esa es la última instancia que tienen para poder cobrar. Hasta que no se devuelve, no se cobra. Entonces garantiza que eso quede para el año que viene y no tengamos problemas después con el tema, como bien decía, el tema de los préstamos de las cosas. Ahora bien, si bien el espectáculo ya finalizó, ya tuvieron los premios anoche otorgados, una reñida elección donde el jurado tuvo un trabajo bastante arduo de poder evaluar, porque había un altísimo nivel de carrozas, muy alto el nivel que había de carrozas, y creo yo que eso quedó a la clara, el muy buen nivel que estamos teniendo y que de hecho, como bien decía, algunos elementos se guardan de las carrozas que están hechas y otras las venden. Inclusive ya algunas carrozas tienen vendidas partes a otros carnavales, porque, ¿qué pasa? Hemos notado en estos últimos años que carnaval es más chico de otras partes de la provincia, inclusive de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, vienen, compran distintos componentes de las carrozas estudiantiles y luego ensamblan y arman las carrozas. Por ejemplo, hay un coordinador que es de acá de Vuelvo de Chu, que él siempre participa del carnaval del 25 de mayo, y todos los años de carrozas estudiantiles se lleva un poco de cada una y después termina armando una carroza para el carnaval, que obviamente en esas localidades parece un carnaval más chico y que una carroza nuestra, de alguna manera, les representa a ellos. Y ahora, por último, y no menos importante, por supuesto, ¿cuáles fueron las carrozas ganadoras, tanto en la categoría libre como en la primaveral? Sí, en la categoría primaveral, la primaveral Zay Atraco, que pertenece al quinto A del Guadalupe, con 66 puntos, fue la ganadora. Y en la categoría libre, la carroza se llama Bols, una carroza de la escuela técnica número 2, de sexto o segunda, sacó 68 puntos. Y la verdad que fue muy reñido, hasta el último jurado, no se podía definir quién era el ganador o cómo estaba. Muy interesante, la verdad es que es un evento importantísimo para Gualeguay Chu, y que lo han disfrutado un montón. Felicitaciones a los ganadores. Exactamente, el Colegio Guadalupe, entonces, los ganadores con Atraco, carroza de file, que se concretó finalmente el domingo pasado en Gualeguay Chu. Así es.